Probando el Live Loop de Logic Pro con un iPhone viejo y feo. Let's go. Es un poco lento quizás porque está conectado vía Wi-Fi y no con el cable. Y es un iPhone viejo, quizás con un iPad nuevo sea un poco más efectivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¡Chao!